El partido número 11 de Wilma Roldán en este campeonato Ya hay narración de Eduard... ¿La pelota? No, 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 no No hay pelota, no hay pelota Es difícil, ¿no? ¿Cómo? Estaba un pequeño detalle, todo estaba bien No, 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 no Pero solamente faltaba algo Wilma en el cronómetro atrás, por favor Y esta, esta no lo hemos visto Wilma Roldán, ¿eh? Y Vitor Roldán Sí, bueno, señor Faltaba nada más y nada menos No, pero... Y nada, una bobada Es que ustedes se pegan de detalle, muchachos Ustedes son muy cositeros